La Oficina de Meteorología de Australia advirtió que una nueva onda de calor que cubriría el país de costa a costa a media semana está en formación, lo que aumentaría el riesgo de incendios forestales. Hacia el fin de semana, se prevé que las altas temperaturas se centren en el sureste, con condiciones de calor extremo para la ciudad de Canberra, al oriente de la provincia de Victoria, el sureste de Nueva Gales del Sur y oriente de Tasmania. Se pronostica que las altas temperaturas lleguen a los 37 grados centígrados en la ciudad de Adelaida este miércoles, suba a 40 el jueves y baje a 39 para el viernes, señalaron las autoridades meteorológicas. Por su parte, Melbourne verá el día de más alto calor el próximo viernes 31 con hasta 41 grados centígrados y con pronóstico de que baje a 36 grados el sábado. La lluvia de los recientes días ayudó a mantener bajo control los incendios que asolaban el sureste del país, pero con la nueva ola de calor, el riesgo se presenta de nuevo, indicó el reporte. La región que está en mayor riesgo es Australia del Sur, lo que incluye la isla Canguro, ya afectada por el fuego a principios de mes.